Muy buenas a todos aquí seguimos con un poquito más de la guía de principiantes para dobles En esta ocasión dado que no tenemos visiones principales ya las terminamos en el capítulo anterior Y no tenemos así nada pendiente importante Bueno lo que vamos a enfocarnos es un poquito en el tema de las escaladas Vamos a ir haciendo escaladas, vamos a ir viendo un poquito pues de varias escaladas que podemos ir subiendo Porque una a lo mejor se queda un poquito corta la cosa Ya sabéis que tenemos un montón de escaladas ya activas sobre todo de nivel 1 a 13 por no decir únicamente Y bueno tenemos la angelida, la terra, la umbría, la irnia, la eléctrica dentro de poco vendrá otra más Pero eso ya es cosa del futuro Y entonces bueno pues aquí tenemos que ir subiendo niveles e ir añadiendo esas pequeñas amps En las que vamos a poder ir desbloqueando para que luego cuando desbloqueemos las de nivel 10-50 Importante llegar a esta zona de aquí para que luego no sea mucho más fácil Pues bueno tenemos un recorrido de amps las que podemos elegir y podemos ir hablando un poquito de ellas Cuáles vienen mejor para una cosa, cuáles vienen mejor para otra Así que yo creo que voy a ir haciendo unas escaladas Ya hemos hecho alguna, lo tenemos fácil Voy a ver si puedo cambiar un poquito la build añadiendo las nuevas células que tengamos Que eso me recuerda que como siempre os digo hay que entrar Nada más entrar siempre ir a la fuente Abrimos un núcleo de fuente para que nos dé pues llaves y cositas A ver que nos da por aquí Vale, benitos de combate Nos da 4 llaves Nos da chispas de aether Y ahí lo tenemos Perfecto, ¿cuántas chispas de aether tenemos ya? Esto salía en inventario, ¿no? No, el inventario pues a lo mejor el inventario no Pero aquí arriba sí que va a salir Ya verás como aquí me va a decir directamente cuántas tenemos ¿Cuántas tengo? 211 Venga, hasta luego Bueno, con 200 ahora se podía hacer Tienes que desbloquear la reforja de la senda de Slayer Vale, 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 es verdad que todavía no hemos llegado a la reforja Perdonad, perdonad Nos queda poco pero todavía no hemos llegado a esta zona de aquí para reforjar y poder aumentar el nivel de las armas Bien, sin problemas Pues lo dicho, nos vamos a enfocar en las escaladas para sobre todo terminar de añadir este nivel de aquí para poder desbloquearlo Que se nos desbloqueen las dos siguientes islas Y bueno, y así avanzamos un poquito con la temática de todo un poco Y esto siempre que podáis, ahí, lo trincáis para vosotros Así que bueno, voy a echar un vistazo a la build Vemos a ver que podemos hacer y a partir de ahí continuamos Bueno, pues me he cambiado la build Ya he cogido otras cosas por intentar poner un poco sobre todo las pequeñas células que vayamos teniendo a más dos Y bueno, le doy un pequeño toque, ¿no? Un pequeño cambio que luego veréis, luego os lo enseño Vamos a ver que escalada podemos hacer Realmente ahora mismo las de nivel 1 a 13 no dan mucha complicación Y podéis hacer cualquier tipo de escalada Con lo cual podemos hacer dos cosas O centrarnos en una en concreto para conseguir algo En este caso puedo centrarme en la escalada a terra porque si nos vamos aquí para las onicélulas Me faltaría un par de piezas de un charro esporado para poder hacer la de bastión Que sería la de aquí, de un material poco común obtenido por la parte de un charro esporado Entonces, si nos sale el charro esporado podemos tener un chance ahí de poder conseguirlo Con lo cual no vendría mal Así que vamos a centrarnos primero en la escalada a terra Luego veremos alguna otra sin ningún tipo de problemas Bueno, escalada Las escaladas, como ya he explicado en vídeos anteriores Es una subida de nivel independiente al resto de cosas En la cual vamos a consiguiendo puntos Estos puntos de talentos o de amps o como quieras llamarlo Van a ser aplicados a estas amps que vamos teniendo aquí Que poco a poco vamos a ir desbloqueando a lo largo de todo el camino Hasta poder decir tenerlo todo desbloqueado, ¿no? Y vamos a ir subiendo de premios En el nivel 5 nos van a hacer que incrementemos un poco más el daño Ojo, solo aquí en la escalada, ¿vale? Fuera independientemente de esto no nos va a valer Y luego así sucesivamente pues nos van a ir dando recompensas Aumento de daño y de defensa Otro tipo de recompensas Como por ejemplo puede ser una cuarta opción de una APA en las escaladas Que las apps son estas que van a ir saliendo a lo largo de la propia escalada Como ya hemos explicado en vídeos anteriores Y luego pues bueno, hasta llegar a la mejora del nivel 3 Que esto ya será espectacular, notaréis un gran cambio Y luego a su vez el premio final por haber conseguido completarla entera Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es que elegir una serie de amps a lo largo de todo este camino Según vamos subiendo niveles, ¿no? Me reitero en ello Y claro, cada una tiene una función ¿Significa que si no la activo no me va a salir en la escalada? No Te va a salir perfectamente en la escalada Pero a lo mejor a un nivel más básico Todas las escaladas tienen unas amps determinadas, predeterminadas ¿De acuerdo? No hay una lista que te diga donde tú puedas ver estas solas amps Que te van a salir en esta escalada Siempre suelen salir más o menos las mismas Que ocurre cuando yo activo una amp de este estilo O de este o de este otro Por ejemplo, de este Si yo pongo escudo torrencial Lo que voy a hacer es que escudo torrencial me ponga más dos Como estáis viendo aquí En este caso tengo dos amps puestas Porque creo que es una de las mejores Sobre todo para ir empezando Que es que, básicamente, como te pone ahí Al usar la habilidad material Mantenida, perdón De tu farol Otorgará un escudo de más 300 de vida Todos los enlaces durante 15 segundos Se te rellena en la vida un trozo de escudo Que está bastante bien Si por un casual nos saliese esta app La cogiéramos Y tuviéramos, por ejemplo, la habilidad O las células adecuadas Para poder potenciar El usar mucho la lámpara El farol Pues, oye, esto nos vendría muy bien ¿No? Se pueden hacer muchas combinaciones Pero, bueno, básicamente Todo está definido por la build que llevemos Más que por las apps que te puedan tocar Que son un poco aleatorias ¿No? Entonces, si señalamos una app Es decir, si la elegimos Le añadimos un punto de talento Es mucho más probable Que nos salga ese tipo de app En la escalada Que no otra ¿De acuerdo? No significa que te pueda salir Hay una probabilidad Es un poco loco Pero esto es así Entonces lo que tenemos que ir haciendo Es escoger exactamente La que nosotros queramos Para que tengamos la probabilidad De que nos salgan esas En vez de otras ¿Quiere decir esto? Que si yo pongo un punto aquí O dos puntos aquí Ya no puedo quitarlos ¿Son permanentes? No Tenemos aquí un botón Que me voy a quitar yo del medio Tenemos aquí un botón de reiniciar En el cual una vez que le demos Decimos que sí Que queremos reiniciar todos los talentos Me vuelvo a mi sitio Ahí lo tenemos Bueno, pues automáticamente Se me han quitado de aquí Se me han devuelto aquí Y yo puedo configurar esto Como quiera Lo que sí que tenemos Es que ir añadiendo puntos de talento A estas primeras Hasta, me parece que era un nivel 5 o 4 Es decir, añadir 4 Para que se me desbloquee la siguiente Entonces De las tres primeras Vamos a verlos Pacto de hambre ¿Qué es lo que hace? Durante el siguiente enfrentamiento Los consumibles Están desactivados Después ganas Un 7,5% de robo Si no sois de usar pociones Y más en la escalada 1 a nivel 13 Esta es una buena opción Porque no vais a poder utilizar Ese tipo de pociones Pilones O cosas que tengáis De consumibles Y luego automáticamente Cuando acabe ese combate Y paséis al siguiente Vais a ganar ese 7,5% De robo de vida Que es básicamente Cuando tú golpesas Mejemud Te va subiendo vida a ti Dependiendo del tipo de daño que hagas ¿No? O sea, de la cantidad de daños Un 7,5% Te va de vida Con lo cual Está bastante bien Es buena Luego tenemos por aquí Las maniobras de Zai Los ejercicios de formación Del almirante Zai Te ha otorgado una bonificación De un 5% De velocidad de movimiento Pasiva En escaladas terra Es movimiento O sea, para que te muevas tú Más rápido Si vas con hacha A lo mejor te interesa Ponerla Pero si no realmente Yo creo que no merece la pena Bajo mi punto de vista Siempre Recordad ¿Eh? Luego cada uno es libre De ponerlo donde queráis Yo normalmente me inclino Por escudo torrencial En este caso Veis que Vamos a reiniciar de nuevo Para que lo veáis más lentamente Cada vez que Apresionamos Y añadimos un punto Esta barra va a ir avanzando Ponemos el segundo Avanza y seguramente Con el tercer punto Ya se me desbloquea La siguiente tira Pero bueno Lo iremos viendo ahora después Yo me inclino más por esta Porque es muy bueno Tanto defensivamente Para todos En conjunto Sobre todo Si jugáis con gente random En las escaladas En las cuales Pues bueno Siempre te viene bien El que todos tengáis El uso de farol Y pum Todos automáticamente escudo Que os viene bien Una habilidad defensiva Aquí viene muy bien Si queréis algo más individual Pues os ponéis El pacto de hambre Y ya estaría Yo me inclino siempre Por esta A partir de ahí Voy a hacer un par de escaladas Creo que las escaladas No hace falta que las veáis Voy a ir subiendo Un par de niveles Y a partir de ahí Vamos siguiendo Hablando sobre el tema Vale Me he dicho Vamos a ir explicando Las hambre Según las vayamos cogiendo Y nos vayan saliendo Para Bajo mi opinión Deciros cuál podéis coger Sobre todo pensando En un futuro más En la escalada Nivel 10-50 Que la 1-13 Que realmente La 1-13 No tiene mucho misterio Vale Será sencillita Tenemos a los ídolos O a estas amps Estos orbecillos de fuego Que nos van a ir saliendo En el cual Pues bueno Nos van a dar Cada X tiempo Un ataque al behemoth Van a lanzar una bolita Que hace un ataque Al behemoth Que nos va a ir haciendo Por 150 de daño O así exponencialmente Según la escalada que sea Y el nivel que tenga ¿De acuerdo? Estas suelen estar bien Porque es una pasiva Que va haciendo daño Y tú sigues a tu bola Y está bien Tener cuidado si lleváis pulso Porque actúa como un golpe O sea ahí Tener que tener cuidado Luego tenemos Emoción de la cacería Dice Cada vez que un behemoth Es derrotado Infliges un 2% más De daño Si estáis empezando La escalada Está bastante bien Tener en cuenta Que si estáis acabando O vais por la mitad Tienes que pensar Si realmente os compensa Un 6% más Depende de los behemoth Que os queden De daño Que normalmente Pues oye Suele estar bastante bien Hay niveles diferentes De las amps En este caso Como veis aquí Te viene poco común Te viene raro Que suele ser mejor Y luego están los legendarios ¿No? Contra más alto mejor Dice Hora de acelerar Al usar la habilidad Mantener el farol Se otorga un 15% De velocidad de ataque A todos los elayos Durante 20 segundos Hasta que recibas daño Yo creo que Atacar mucho más rápido Me viene bastante bien Así que en este aspecto Como no hay mucha dificultad En este tipo de escaladas Yo voy a coger Para atacar más rápido Ahora las hojas encadenadas Ya sabéis que tienen Un pequeño nerfeo De ataque Con lo cual Pues oye Esto es una buena amp Para poder utilizarlas Segunda elección Después de haber derrotado A los dos behemoth Bueno Tenemos forma elemental De terra Dice Tras esquivar el ataque De un behemoth Asume la forma de terra Durante 10 segundos Y obtienes un 40% De reducción de daño Es decir Que nos va a dar Mucho escudo Siempre que sepamos esquivar Al consumir cualquier forma Mientras el efecto Este activo Se produce una explosión De terra Que otorga un escudo 250 A los aliados cercanos Es decir Que esta habilidad Sería muy defensiva Y os viene bien Sobre todo Cuando sois capaces De esquivar Bastante bien Entonces Quedemos por aquí Disparo en caliente Que sería uno de estos Orbes Que realizan daño En este caso Ponen 1000 de daño Y infringe 20% Más de daño extra Por cada behemoth Por debajo del 50% De vida Cuando el behemoth Este al menos De la mitad de la vida Vamos a hacer un 20% Más de daño Con lo cual Yo creo que esta es una De las amps Bastante buenas Que hay así Para elegir Y que vienen por defecto Con lo cual yo Siempre que pueda Voy a elegir esta Porque hacemos bastante Más daño Cuando el behemoth Ya lleva menos De la mitad de la vida Lo cual Da bastante nice Bueno por aquí tenemos La última elección En la cual bueno Pues nos viene El relacimiento de estrega Que es básicamente Que te rellena Todos los frascos Y pociones Que tengas Vale Rellena tus frascos Con 5 cargas Tus estimulantes De reanimación También se rellenan A 3 Con lo cual Te permite Volver a revivir 3 veces En caso de que te tumben Bastante bien Si lleváis la cosa Complicada Forma elemental Eléctrica Más sobre todo Si queréis hacer más daño Si tuviésemos la terra Y tuviésemos un poquito Complicaciones Con la escalada Pues cogeríamos Un poquito más La defensiva Y si queríamos Otro Otro Pilón O otro orbe O otro como queréis llamar Otro ídolo Que se llamaban ídolos Si queréis otro ídolo Pues pum Cogéis aquí Y ya está En este caso Vamos a coger Esta forma Para hacer más daño Bueno Pequeños tips Pequeños consejos Estoy en la última fase Son de nivel 13 Ya sabéis Escalada 1 a 13 Sin problemas Pequeños tips Pequeños consejos Sobre todo Cara a lo que viene a ser Las escaladas De nivel 10-50 Es decir Las duras Las complicaditas Ya no por no hablar De las heroicas Bueno pues La cosa sería la siguiente Intentar tener visualmente A los dos Begemuth Siempre En vuestra pantalla Para evitar ataques Sorpresa Vamos a ver Si yo tengo Atacando a uno Y doy la espalda al otro Bueno en este caso Me ha salvado Porque Ha dado a un minion Pero yo me hubiese llevado Un golpe Y si me viene a atacar Yo no lo veo ¿Veis? Entonces es complicado ¿No? No lo veo Con lo cual Siempre Siempre que podáis Tener a los dos Visibles ¿Cómo hago eso? Pues Intentando colocarme De la manera Que siempre tenga A los dos de fondo Y Importante Al hacer esto Si el Begemuth De atrás Quiere atacar Va a dar el Begemuth Que tenemos delante Y nos va a servir Como cobertura ¿Vale? Nos va a servir Como escudo Con lo cual Está bastante bien Porque se hacen daño Entre ellos Hemos terminado La segunda escalada Ya tengo un par de núcleos En los cuales podemos abrir Así que Vamos a abrir núcleos A ver que célula nos toca Venga Queremos celulitas Venga Vamos 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 Vale Polvo Muy bien Vale Tenemos veloz Tenemos depredador Buena Bien Bien Además Un por dos Ojito Ahí tenemos Una de afilada Bastante bien Bastante bien Ya podemos ir subiendo Poquito a poco Las células Vamos A ver Que tenemos por aquí Poco comunes A ver A ver Perfecto A partir de aquí Tenemos robusta Tenemos parasitaria Muy buena Para poder subirla de nivel Y guardián Ok Ok Vale Ya vamos teniendo cositas Vamos teniendo cositas De hecho tengo que recordar Luego El ponerme por aquí A Vale Aquí estábamos con ¿Esto cuál es? No me lo dice ahora ¿No? ¿Cuál puse aquí? No me lo pone No me lo pone Bueno da igual Cuando acabe con esa Tengo que empezar a poner ya La de nivel 2 A ver si me acuerdo Me meto en la cuenta Porque es un poco rollo El meterse y can estar cambiando de cuenta Pero bueno Vamos ahí A ver Nos pone aquí Reclama tus recompensas ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira Pam Pam Las cuatro que tenía Las cuatro que nos llevamos Perfecto Subimos niveles No tan cositas Vale Ahí lo tenemos Muy bien Ya no hay más ¿No? Venga Más cosas Dale más cosas ¿Ya? ¿Sí? Venga Reclamamos recompensa Que nos den Hay rams Rams para mí Por si nos lo piden luego Y luego a su vez Ya tenemos para desbloquear El nuevo nodo Que es este Testigo de las eras El nivel 10 Desbloqueamos con nivel de experiencia Lo tenemos gratuito Y ahí vamos Y luego por aquí Méritos de combate Para las granadas Actualmente a mí No me interesa No las uso Ni sinceramente No veo a nadie Que las use Salvo que te lo pidan En una misión específica Por algo concreto Con lo cual Ni los vamos a tocar Así que nos vamos a ir A las islas Que esto sí que nos interesa Nos piden rams Con lo cual Tenemos de sobra Actualmente Incluso vosotros más Ya sabéis que yo Solo juego lo que grabo Con lo cual Está bastante bien Como vamos avanzando Que Para poco que hemos hecho Así que bueno Pues ya tenemos Cabo de furia Uh Cabo de furia Vamos a cabo de furia O no Sí, 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 sí O lo dejo para el siguiente Es que en cabo de furia Hay una cosa interesante Que tenemos que coger Pero bueno Lo dejaremos para el siguiente Para que tampoco sea Excesivamente largo Y hoy nos centramos En lo que viene a ser Las escaladas Y una nueva misión Que nos acaban de dar Vale Un par Por lo que veo Una secundaria Y una principal Muy bien Vamos primero A la secundaria La cogemos con la doctora Prijani Investigaciones eléctricas Inflige 10.000 de daño Hiriente A Begemut eléctricos Cuidado En las escaladas Eléctricas Nos saldrán Begemut eléctricos Y como son De nivel 1 a 13 Es muy fácil Hacerle Ahora mismo Con el nivel que tenemos Hacerle una herida Con lo cual Ese daño hiriente El escalado 1 a 13 Ojito con eso Que se puede venir Bastante bien Vale Y luego cazar De Begemut eléctricos Muy bien Ahí lo tenemos Perfecto Si os hace complicado Nada más llegar A ese tipo de islas Bueno que sepáis Que son pequeños Truquitos Que tenemos Para poder hacerlo Bien Luego tenemos por aquí Al señor Marcus Boer Que me dice Marco Investigación sobre los Begemut Fuego eléctrico Y bueno Cazar un Stor Cloud Dos veces Y un Helion Dos veces Perfecto Y mira Nos van a dar patrullas Méritos y tal Y cositas que nos vienen Muy bien Ok Nosotros vamos a seguir Con las escaladas Porque el día de hoy Toca escaladas Vamos a ir aumentando Un poquito El nivelito Vamos a ver Voy a desbloquear Ya el Número Tres A ver Uno, dos Tres El número cuatro Vale Sería el punto de talento Número cuatro Lo he puesto en esta ocasión En pacto de hambre Porque mira Nos van a dar en este caso Un 10% de robo de vida Simplemente por no dejarnos Utilizar cuestiones Que el nivel Uno, trece Repito y reitero No las necesitéis Salvo que Vayáis con un nivel Muy, muy, muy bajito Y a partir de aquí Pues fijaros Tenemos la siguiente tanda Que es pacto de rapidez Durante el siguiente enfrentamiento Recibirás 25% de daño extra Es decir Vas a recibir mucho más daño Pero Si aguantas Ese combate Después ganarás Un 15% Velocidad de ataque Y un 15% Velocidad de movimiento Te mueve más rápido Y atacas más rápido Con esta Lo que tienes que pensar es ¿Me voy a enfrentar Contra un Vegemude O contra dos? ¿Me merece la pena En el nivel que estoy Esto más enfocado Ya sabéis A la 10.50? Luego por aquí tenemos Metralla Cuando cualquier escudo Expira O refresca Explota Ocasionando daño De área Equivalente a dos veces El valor restante Del escudo Vale, explota Sacaba el escudo Pues explota y hace daño Esto viene con esta Muy bien, ¿vale? Por si queréis enfocaros En escudo a tope Y luego tenemos Una mejora pasiva Es decir Que no hay que utilizarla Activamente Y lo que nos dice Que es el misterioso Conocimiento de Vegemude Compartido por la Dama Fortuna Te ha otorgado Una bonificación De un 3% de probabilidad De golpe crítico Pasiva en la escalada Terra Esta no es una app De las que te vayan a salir En el pilón Para poder seleccionar Sino que la vas a tener Desde un comienzo ¿Vale? En las mejoras pasivas Que os den En las escaladas Significa que las tenéis Nada más empezar ¿Vale? Es un buffon Que tenéis nada más Empezar la escalada Nunca vais a tener Que escogerla La escogéis aquí Al señalizar Las colas ¿De acuerdo? Dicho esto Voy a intentar hacer Unas cuantas más Seguidas del tirón Sin corte Sin explicar nada Para poder ir avanzando Por lo menos Hasta el nivel 5 A ver que tal se nos da la cosa Vale Una parte importante Que se me olvidaba La build Que no la he enseñado Madre mía Había despedido el vídeo Todavía deja de grabar Y es que nos he enseñado La build que he utilizado En el día de hoy Bueno He querido variar un poco ¿Vale? Aunque sea solo un poco El arma potencial Que tenemos así Que nos permite utilizar Células de nivel 3 Como la que tenemos Astuta Así es la única Con lo cual la he dejado Entonces de momento Seguimos con el propio Arma del Sabbath Que de hecho Contra plantas En este caso Que hemos utilizado La escalada a terra Nos venía muy bien Porque con este arma eléctrico Hacíamos mucho más daño Como veis ahí Más 48 Con lo cual Nos venía perfecto Por eso no la he cambiado Entre otras cosas Seguimos con nuestra Unicélula glacial No hemos castigado ninguna otra Con lo cual Ahí no ha habido cambios Entonces tenemos por aquí Célula de astuta Y de pulso en nuestro caso Porque ya sabéis Que lo tenemos desbloqueado Danza del segador Ya que no tenemos todavía ninguna más Y bueno Modificación de De cadena ligera Que como todavía Un poco tenemos desbloqueada más Pues hasta ahí No habría cambio Seguimos con el ojo del Drax Con célula de catalizador Luego a su vez Hemos puesto la cabeza Del scan Para que nos dé Un poquito de duro Y a su vez Le hemos puesto Parasitaria Para la defensa Hemos optado En esta ocasión Por la pechera del nacer Que a su vez Nos va a dar duro Y le hemos añadido Parasitaria Y luego hemos cogido Los brazos del Boreus Para que nos detenan Y a su vez Le hemos añadido Una de las únicas células Que tenemos a más dos Que sería Célula de brutalidad Para cuando nos golpeen Poder hacer más daño Y luego a su vez Tenemos También Junto con el nacer Con la pechera Le hemos puesto los pies En los cuales Nos va a dar también duro Y le hemos puesto Dominante más dos Para hacer ese pequeño daño Aturdidor A los Behemoth Que como al ser De nivel 1-13 Y nosotros tenen un arma Ya de nivel alto Pues básicamente Nos venía muy bien Para poder aturdirlos Rápidamente Siempre y cuando Le diésemos en la cabeza O en las piernas Recordar eso Importante Para el daño aturdidor Luego bien Esto se nos queda Con astucia más tres Duro más tres Que nos va a dar Mucha más vida Que combinado con tenaz Aunque en este caso Le he quitado un poquito de tenaz Pues te viene muy bien Porque te vas haciendo más daño Pulso Seguimos teniéndolo más tres Dominación más dos Furia más dos Parasitaría más dos Catalizador más uno Y tenaz más uno Pero bueno Ahora ya os digo Que al principio Según vayáis cogiendo células Pues bueno Tendremos que ir un poquito Cambiando Y vais viendo Cuál os va mejor Ir cogiendo las de nivel 3 Si podéis Y sobre todo Que hagan daño Defensiva si lo necesitáis Y poco a poco Vamos mejorando Yo voy a estornudar Y esas cosas Podría haberlo cortado Pero siempre me gusta Darle un toque naturalidad A la vida Bueno y por el día de hoy Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver Hacemos un pequeño recuento De lo que hemos hecho Y llevamos un par de cosillas más ¿De acuerdo? En primer lugar Estamos ya a puntito De desbloquear El testamento de habilidad Yo he seguido haciendo Algunas escaladas más Mismo tipo Terra y demás Ya tenemos desbloqueadas Dos nuevas islas Que veremos seguramente En el día siguiente Ya tenemos el nivel de arma A nivel 16 Yo ya lo tengo A nivel 16 Seguramente si vosotros En vuestra cuenta main Y estéis jugando día a día Ya tendréis un montón De células Un montón de orbes Un montón de cosillas Y seguramente Ya habéis llegado Hasta el nivel 20 Pero bueno Con calma y paciencia Una vez que seguimos aquí Con el tema de las escaladas Ya lo tengo a nivel 6 Bueno ya tengo repartidos Unos cuantos puntos Y estamos a punto ya De llegar al nivel 7 Cerquita del 8 Para que nos den Esa pequeña recompensa De 100 méritos de combate Que nos va a venir muy bien Para poder seguir Desbloqueando cosillas En nuestros dos primeros niveles Básicamente yo se lo he puesto A una amp un poco defensiva Por si en algún futuro Tuviese problemas O por si juego con más gente Y se nos complica la cosa Siempre hablando De la nivel 10-50 Porque ya os digo Que la 1-13 No tiene mucho misterio Viene muy bien Para farmear Piezas de Vegemude Para conseguir heridas Para conseguir daño a partes Daño de stun E incluso para matar Vegemude rápidamente Si tenéis misiones De matar a 8 Vegemude Y cosas así Viene muy bien Para ese tipo de cosas Y bueno Si queréis subir nivel Con las escaladas de 1-13 Básicamente tenéis que veniros Con un arma De nivel bajito Para que os sea Un poquito rentable Dicho esto Yo en la primera línea Se lo daría A pacto de hambre Y a escudo torrencial Para mejorar Tanto el daño Como la defensa A su vez A su vez en la segunda línea Se lo daría Todo a esta mujer Que sería la dama fortuna En la cual Bueno pues Nos aumenta el crítico Que estaría bastante bien Y de dar Si tuviese que dar alguno Le daría Seguramente A pacto de rapidez Recibes un poquito Más de daño extra Pero para hacer escaladas rápidas Viene muy bien Y si esta amp Te sale En el segundo combate O en el primer combate Y la cosa se da bien En las escaladas Puede ser bastante beneficioso A futuro Y luego poco a poco Según vayamos desbloqueando más Iremos Hablando un poquillo más De ellas Pero bueno Básicamente Lo que os he enseñado En el vídeo de hoy Es a saber un poco Elegir entre Amps de ataque Amps de defensa O amps curativas Dependiendo un poco Como nos vaya yendo la cosa El nivel es 1 a 13 Que suele ser bastante fácil Yo recomiendo coger Todo cosas muy agresivas Para Bueno pues Para romper antes las partes Y para terminarla Lo más pronto posible Para ir subiendo Lo que viene a ser nivel Y luego a su vez Si fuéramos con un grupo De amigos Tenemos un nivel Más o menos bajito Pues cogeros Si podéis Una media de cosas De ataque Cosas de defensivas Y si veis que eso Está complicando un poco La cosa Pues simplemente Cogeros cosas defensivas En el aspecto De la senda del slayer Recordar que si algún Begemute en concreto Tiene algún tipo de daño Ya sea ácido Fuego Pues hielo Cualquier tipo de cosa Que tengas Dificultades Para poder pasarlo Recordar que también Podéis ampliar Aquí Los nodos De la senda Pues Para las resistencias Para mejorar Ese tipo de resistencia En concreto Para que os sea Un poquito más fácil De acuerdo Poco a poco Esto ya lo iremos subiendo Conforme lo vayamos Enfrentando al gemute Que realmente Nos surgieran Un daño excesivo A lo que nosotros Vayamos haciendo De acuerdo Dicho todo esto Que tenemos por aquí Pues nada Simplemente seguir avanzando Ya tenemos la reforja Muy cerquita Hablaremos largo y tendido Sobre ella Pero es algo inevitable Que tienes que hacer Sobre todo si sois jugadores Nuevos Y a partir de ahí Ya iremos subiendo Poco a poco Otro tipo de cosillas He echado de menos También algún tipo De habilidad De Del arma ¿No? Y bueno Ya tenemos Este En concreto Pero bueno Cuando llevas más tiempo Jugando Se echa de menos Alguna otra Bueno Y he explicado todo esto Yo creo Y me he enfrentado A lo largo de las escaladas Algún behemoth Esporado Algún charro Que lo necesitamos No sé si habré sido capaz De conseguir para desbloquear No Mira Piel rocosa esporada Un material común Obtenido de la pata De un charro A pesar de haberle roto las cuatro No me han dado ninguna Bueno pues No será tan común entonces Pero bueno Habrá que intentarlo Habrá que ir a la isla A la isla en concreto Farmearlo Y ya está Así que sin problemas Nos hemos quedado ahí A un poco A dos velas Pero bueno Dicho todo esto Espero que os haya gustado Hemos hablado un poquito De largo y tendido Os he dicho que os iba a hablar De varias escaladas Pero bueno No me ha dado tiempo Desgraciadamente Hay que invertirle tiempo A Daules Para poder Seguir farmeando Y poquito a poco Lo iremos haciendo ¿De acuerdo? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao